Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 13 Cómo el español que estaba en poder de indios que se llamaba Jerónimo de Aguilar supo cómo habíamos arribado a Cozumel y que luego se vino a nuestro real y lo que después aconteció Cuando tuvo noticia cierta el español que estaba en poder de indios que habíamos vuelto a Cozumel con los navíos se alegró en gran manera y dio gracias a Dios y mucha prisa en venirse él y los dos indios que le llevaron las cartas y rescate a embarcarse en una canoa y como la pagó bien en cuentas verdes del rescate que le enviamos luego la llevó alquilada con seis indios remeros con ella y dan tal prisa en remar que en espacio de poco tiempo pasaron el golfete que hay de una tierra a otra que serían cuatro leguas sin tener contraste de la mar y llegados a la costa de Cozumel ya que estaban desembarcando dijeron a Cortés unos soldados que iban a cazar porque había en aquella isla puercos de la tierra que había venido una canoa grande allí junto del pueblo y que venía de la punta de Cotoche y mandó Cortés a Andrés de Tapia y otros dos soldados que fuesen a ver qué cosa nueva era venir allí junto a nosotros indios sin tener temor ninguno con canoas grandes y luego fueron y desde que los indios que venían a la canoa que traían a Aguilar vieron los españoles tuvieron temor y queríanse tornar a embarcar y hacer a lo largo con la canoa y Aguilar les dijo en su lengua que no tuviesen miedo que eran sus hermanos y Andrés de Tapia como los vio que eran indios porque Aguilar ni más ni menos era que indio luego envió a decir a Cortés con un español que siete indios de Cozumel son los que allí llegaron en la canoa y después que hubieron saltado en tierra en español mal mascado y peor pronunciado dijo Dios y Santa María y Sevilla y luego le fue a abrazar a Tapia y otro soldado de los que habían ido con Tapia a ver qué cosa era fue a mucha prisa de mandar al Virizias a Cortés como era español como era español el que venía en la canoa de que todos nos alegramos y luego se vino Tapia con el español a donde estaba Cortés y antes que llegasen ciertos soldados preguntaban a Tapia ¿qué es del español? y aunque iba junto con él porque le tenían por indio propio porque de suyo era moreno y trasquilado a manera de indio esclavo y traía un remo al hombro una cotara vieja calzada y la otra atada en la cintura y una manta vieja y muy ruin y un braguero peor con que cubría sus vergüenzas y traía atada en la manta un bulto que eran horas muy viejas pues desde que Cortés los vio de aquella manera también picó como los demás soldados que preguntó a Tapia que qué era del español y el español como le entendió se puso en cuclillas como hacen los indios y dijo yo soy y luego le mandó dar de vestir camisa y jubón y zaragüelles y caperuza y alpargatas que otros vestidos no había y le preguntó de su vida y cómo se llamaba y cuándo vino a aquella tierra y él dijo aunque no habían pronunciado que se decía Jerónimo de Aguilar y que era natural de Écija y que tenía órdenes de evangelio que había ocho años que se habían perdido él y otros quince hombres y dos mujeres que iban desde el Darien a la isla de Santo Domingo y le dijo a Cortés que de él sería bien mirado y gratificado y le preguntó por la tierra y pueblos y Aguilar dijo que como le tenían por esclavo que no sabía si nos servía de traer leña y agua y en cavar los maizales que no había salido sin hasta cuatro leguas que le llevaron con una carga y que no la pudo llevar y cayó malo de ello y que ha entendido que hay muchos pueblos y luego le preguntó por Gonzalo Guerrero y dijo que estaba casado y tenía tres hijos y que tenía labrada la cara y horadadas las orejas y el beso de abajo y que era hombre de la mar de palos y que los indios le tienen por esforzado y que había poco más de un año que cuando vinieron a la punta de Cotoche un capitán con tres navíos parece ser fueron cuando vinimos los de Francisco Hernández de Córdoba que él fue inventor que nos dicen la guerra que nos dieron y que vino él allí juntamente con un cacique de un gran pueblo según ella ha dicho en lo de Francisco Hernández de Córdoba y después que cortarlo yo dijo en verdad que le querría ver a las manos porque jamás era bueno y dejarlo he y diré como los caciques de Cozumel desde que vieron a Aguilar que hablaba su lengua le daban muy bien de comer y Aguilar les aconsejaba que siempre tuviesen acato y reverencia a la santa imagen de Nuestra Señora y a la cruz y que conocerían que por ello les venía mucho bien y los caciques por consejo de Aguilar le mandaron una carta de favor a Cortés para que si viniesen a aquel puerto otros españoles que fuesen bien tratados y no les hiciesen agravios la cual carta luego se la dio y después de despedidos con muchos halagos y ofrecimientos nos hicimos a la vela para el río de Irijalva fin del capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!